La complejidad morfológica y territorial del país, además de legado cultural e histórico, retomado por la arquitectura, quedan de manifiesto en el pabellón de México en la oficialmente inaugurada XVI Bienal de Arquitectura de Venecia. La propuesta mexicana responde al tema Friscape, escogido este año por la dirección artística de la Bienal a cargo de las arquitectas irlandesas Yvonne Farrell y Shelley McNamara. Titulado Echoes of a Land, el pabellón muestra un territorio contrastante al espacio geográfico e imaginario en el cual la arquitectura mexicana contemporánea se desarrolla. En la XVI edición de la Bienal de Arquitectura participan alrededor de 63 países, uno de ellos será premiado con el León de Oro al Mejor Pabellón Nacional, entre otros galardones. La exposición será abierta al público el sábado 26 de mayo y este año se caracteriza por el minimalismo sobrio y geométrico del que Farrell y McNamara son ilustres testimonios. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain enviado, Notimex.